Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy me acompaña el violinista William Roblejo, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Viene a hablar un poco de su disco, estrenado la pasada semana, me comentó, Hay Amor. William, cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer este disco? ¿Por qué con Biz Music? Esto fue gracias a una invitación a un programa de televisión, al cual me pidieron que hiciera un par de temas de música cubana o de canciones y lo llevara a formato instrumental y al final el programa no se dio, no pudo por problemas técnicos y tal, pero bueno, me quedé con eso de hacer el disco y grabé dos temas, o perdón, tres temas y después se lo mostré a Mayra, que trabaja en Biz Music, y le dije, mira si te gusta esto, mira a ver si te gusta esto y ella automáticamente le encantó la idea y me dijo, pues vamos a hacer un disco, e hicimos un disco y un DVD. ¿Y por qué este nombre, Hay Amor? Me recuerda un poco la icónica canción, es por ahí... Sí, hay un tema de Bola de Nieve que se llama Hay Amor, pero es como una exclamación o un... pero el disco se llama Hay Amor de Haber, hay, ahí juega un poco, hay con H, exactamente. Es como un juego de palabras. Exactamente. ¿Y cómo está concebido el disco? O sea, ¿cuál es la narrativa? ¿Cuántas canciones lo integran? ¿Hay una historia que se cuenta? ¿El disco versa sobre un tema o hay diferentes motivos? Bueno, simplemente son canciones que me gustan de la música cubana y latinoamericana, canciones que he venido escuchando a lo largo de mi vida, desde que era un niño, desde que mis padres me ponían música en la casa, son canciones que, por supuesto, me traen recuerdos preciosos, otros no tan lindos, pero sí, y son, consta de nueve temas, hay dos que son de la música argentina, y los demás son de la música cubana. Hay temas de, por ejemplo, de Bambam, del Aragón, de Enrique Jorrín, de Teofilito, como pensamiento. Hay temas, Alfonsina del Mar, Algo contigo, que son de la cancionística argentina, que, por supuesto, los introduzco en este disco porque, por la forma en la que están escritos, tienen bastante que ver con la música cubana. ¿Cómo fue la elección de repertorio entre tantas canciones? Eso fue escuchando mucha música. Hubo temas que tuvo que desechar, porque tenía como, qué sé yo, 20, 20, algo de temas así, y al final lo dejé en nueve. Iba a ser diez, pero dije, no, voy a dejarlo en nueve. Y fue escuchando mucho, decidiendo. Yo quería como que también homenajear un poco a cada orquesta o intérprete y compositor que me gustaba. ¿Sabes? Yo soy fanático de Bambam, de la música Bambam, de Juan Formel, sobre todo, y no me podía faltar un tema de Formel. La Aragón es una orquesta de insignia aquí en Cuba, utiliza los violines. Tampoco me podía faltar Enrique Jorrín, que con su cha-cha-cha y el violín y la flauta y todo, la charanga. Y bueno, las otras son canciones que me llenaban desde pequeño, me encantaban. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a hacer con esto. ¿Y qué géneros musicales? Según lo que me estás diciendo, es bastante variado este disco. Sí, bueno, los géneros, todos estos son entre boleros, canciones, un poco de música de salsa, también de lo que hace el Aragón. Pero bueno, todo eso lo llevo un poco a mi visión de la música. Tiene un poco de jazz, de música country, un poco de música celta también, pero todo eso fusionado con la música cubana. O sea, a estas canciones le haces tú los arreglos a tu forma de ver y conseguir la música. Exactamente. ¿A partir de los originales o hay muchos cambios? Bueno, en realidad, yo traté siempre de respetar algunos códigos de las canciones, ¿no? Los códigos. Y otros también los violé, como los cambios, cambié las armonías, los ritmos. Pero sí respeté, por supuesto, la melodía, la esencia como tal de la canción. También recuerda que son versiones, entonces puedo un poco que jugar con la canción y tal. Si tuvieras que definir, ya cuando ves el producto terminado, el sonido de este disco, ¿cómo lo harías? Yo lo defino como defino mi música. Es un poco... Yo mi música la defino como un jazz contemporáneo. Y esto, bueno, una canción contemporánea. Bueno, muchos instrumentistas desde el violín, desde otros instrumentos, también han reverenciado la música cubana. Y bueno, también se han hecho otros discos de esta índole con canciones icónicas del repertorio cubano. ¿Cuáles crees que sean las diferencias de Hay Amor que lo distinguen de otros discos que podrían tener la misma línea? Bueno, Hay Amor lo diferencia, para mi entender, un poco es que el solista es el violín. El violín, que el solista es la guitarra, que el solista es el bajo, que incluso la percusión también. Porque el formato que utilizamos aquí es guitarra, bajo, percusión y violín. En los otros discos que he escuchado, versiones de temas y por grandes, versiones de grandes músicos que existen en nuestro país, siempre, yo lo que siempre veo es como que, bueno, los metales, sabe, trompetas, timones, saxofones, el piano, la percusión cubana, todo, sabe, eso, todo lo veo, aunque sea diferente cada arreglo, siempre veo un poco como lo mismo, ¿no? Y yo traté de separarme de eso, aislarme un poco de eso, de chiquitaca, chiquitaca y de chiquitaca, el guirito, que es muy bien, por supuesto, o sea, la música cubana, eso es lo que llevamos dentro. Y entonces traté de hacerlo de esta manera, con un formato completamente diferente y tratar de lograr este sonido que tenga la música cubana, pero bueno, con los elementos que yo trabajo. ¿Quiénes participaron en el proceso de creación de este disco, los músicos, el productor? Yo estoy muy contento de haber trabajado con los músicos, que incluso trabajo hoy en día, que son Dairon Ortiz en la guitarra, el cual me apoyó muchísimo en los arreglos, me ayudaba, me daba consejos, incluso hizo arreglos conmigo, y está de productor musical conmigo en este disco. O sea, que te encargas también de la producción. Sí, yo fui el director musical y él estuvo conmigo a cargo de la producción musical. Está Julio César González en el bajo, uno de mis bajistas preferidos aquí en Cuba, y un gran amigo, y Armando Zuna en la percusión, que es un gran percusionista. Tengo invitado a Michael González, un trompetista, excelente trompetista y amigo, a Jané Valdés, cantante, la Valdés, y tengo invitado también a dos personas del Aragón, que son el bajista Roberto Espinosa, el bajista del Aragón, y Rafaelito Lai, Rafael Junior Lai, como a él le gusta que le diera, y para hacer uno de los temas que hicimos del Aragón. Sí, también es una forma de homenaje a la historia. Por supuesto, por supuesto. Y, bueno, yo estoy súper agradecido con Mayra García, se llama ella, que es la realizadora del DVD y la que organizó todo el proyecto como tal, porque me apoyó muchísimo y gracias a ella este disco salió adelante. Y gracias también a Big Music por apoyarnos. William, ¿crees que existe una madurez entre este disco y otros que anteceden en tu barrera? Bueno, yo me imagino que sí. Yo ahora mismo estoy contento con el resultado de esto. Siempre, cada vez que termino un disco, me quedo contento con lo que ha pasado. Pero yo sé que con el tiempo uno va como que encontrando cosas, detalles, y trata de ir mejorando esos detalles, esas cosas que vio. Y yo sé que va a pasar. Yo sé que en el próximo disco que haga ya voy a tratar de cambiar cosas que hice en este, pero por ahora estoy muy contento con lo que he hecho. Y creo que sí, que siempre se va cambiando y madurando, sobre todo. Vamos a ver qué dice. ¿Has defendido una misma línea o te consideras un poco versátil en cuanto a tus discos? Yo siempre trato de cambiar. Yo siempre trato de hacer cosas diferentes. Aunque utilice a veces el mismo formato, o a veces cambie o utilice un instrumento adicional o lo que sea, siempre trato de ir cambiando. En este momento ya estoy inmerso en otra producción, que no voy a hablar nada de eso aquí para que no... En una próxima entrevista. Exactamente. Y es una música completamente diferente. Van a ver otra faceta que nunca había hecho, nunca había trabajado. Y bueno, lo dejo ahí. Me comentabas ahorita que habían dos canciones de música argentina. ¿Por qué elegir de este país precisamente? ¿Es algo que siempre te ha llamado la atención? Bueno, a ver, incluso en este disco hay un tema que se llama Fiebre de ti, que es de Juan Arrondo, que lo cantaba Benny Moret. Que sin darme cuenta el arreglo que hice, parece como un tango. Parece que me gusta también la música argentina. Parece no. Me encanta la música argentina. Soy fanático de Piazzolla. Y estas canciones que escogí son canciones que he escuchado de toda la vida. Canciones que marcaron una etapa en mi vida, como Alfonsina del Mar y Algo Contigo. Simplemente las escogí por eso. No tengo como que decir, bueno, las escogí porque en tal parte dice esto o aquí. No, no, no. Porque me encantaron, me gustan y formaron y forman parte de mi background musical. Si tuvieras que definir este disco, ¿podría decirse que es un homenaje de William Roblejo a la música cubana? A la música cubana y latinoamericana, si se le puede decir. Claro. ¿Y cuáles son las expectativas que tienes con este disco? Imagino que empiezas a presentarlo en la próxima edición de Cuba Disco. Bueno, eso espero. Eso espero. Tengo... Lo que quisiera es llegar a más público, ¿sabes? Porque no todo el mundo consume quizás un violín en el jazz o en la música country o qué sé yo. Sí, un formato más pequeño. Exacto. Entonces, ya si trabajo la música cubana, desde mi punto de vista, por supuesto, yo creo que puede por lo menos llegar un poco más a las personas, ¿no? Cuando las personas escuchen que hay temas como Alfonsina del Mar, como Fiebre de ti, como Pensamiento, quizás le llame la atención y empiecen a escuchar y a partir de ahí empiecen a ver o a oír otras cosas que uno ha hecho, ¿no? Y esa es la intención. Y, por supuesto, que disfruten de la música, tanto como la disfrutamos nosotros al hacerla, ¿entiendes? Claro. William, ahora mismo eres considerado uno de los mejores violistas de Cuba por tu virtuosismo. Bueno, ¿en qué momento crees que se encuentra tu carrera? ¿Hacia dónde va? Bueno, primero, gracias por eso de que soy considerado uno de los mejores. Creo que todos los días trato de ser mejor, cada vez que estudio. No me gustaría que mi carrera se estancara, por eso todo el tiempo estoy superándome. Mi carrera va hacia donde yo la guíe. Eso ahora mismo es una pregunta que no sé si te puedo responder de todo. Yo quisiera llevarla a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, eso está dentro de mis posibilidades y de lo que yo pueda hacer. Si yo la guío, yo voy a tratar de guiarla lo mejor posible y llevarla al mejor lugar. Pero yo creo que la vida me va a ir poniendo las cosas en su lugar. ¿Cuáles crees que sean tus características como instrumentista? ¿En qué te basas a la hora de trabajar? ¿Cómo es tu método de estudio a la hora de concebir un disco, por ejemplo, una canción? Bueno, eso de concebir un disco es relativo. Hay discos... Mira, mi primer disco salió muy fácil. De hecho, ahora mismo ni me gusta porque es el primero y tal, pero... ¿Entretamos? Exactamente. Fue muy fácil. Ya después, el segundo, me demoré como siete años en hacerlo. Lo pensé más, escribí más los temas. Después el otro, que lo hice con dos amigos, que son Harold López Núñez y Rearían. Ya fue en menos tiempo, pero fue más sólido. Fue algo más... Porque ya había una madurez. Y yo siempre trato de superarme a la hora de estudiar, ¿no? Siempre trato de hacer algo nuevo, hacer algo nuevo. Y sobre todo, que yo siempre le digo a los alumnos que he tenido de violín a lo largo de mi carrera, es que hay que tratar de lograr ser diferente de la manera que sea. Buscar un sonido, una característica en el sonido de uno, o a la hora de tocar, que se sepa que es esta persona, la que sea. Entonces yo siempre trato de ser diferente. Lo mismo a la hora de improvisar, que a la hora de tocar, a la hora de interpretar las versiones que haga de lo que sea, o incluso a mi música, siempre trato de que suene, no a un violinista cualquiera, sino al violín, a mi violín, a lo que yo siento. Claro. El disco Hay Amor, el que quiera consumirlo, ¿cómo lo puede encontrar? Bueno, ya salió la semana pasada en las plataformas digitales, en Spotify, en Sandunga, que es aquí, en Deezer, en Music, Apple Music, en Instagram, en Facebook, en varias plataformas. ¿Tienes algún espacio fijo de presentación? En este momento no. En este momento tocamos así un poco cuando podemos, porque da la casualidad que los músicos que toman conmigo también tienen sus proyectos y entonces siempre estamos organizándonos y a veces no cuadramos algo fijo por eso, porque a veces molestamos al otro o algo así, entonces vamos cuidando de esa parte. ¿En las redes sociales cómo te pueden encontrar? William Roblejo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, William Roblejo, sale automáticamente. Bueno, William, gracias por estar acá, por comentar este ratico. A ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.